y también ayúdame a rescatar a Lina Jericó. Yo siento que mi vida al lado de ella puede cambiar. Yo siento que con ella puedo volverme un mejor hombre. O bueno, un hombre. Aunque sea eso, un hombre. Ayúdame. Te lo ruego, ayúdame. Por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame. Aunque venga solo, no estoy solo. ¿Dónde está? Está adentro. ¿Quiere ver? Espero sea verdad. No quiero problemas. Es que un hombre serio no nos va a tener. A mí me gusta quejar bien y tratándose de sus patrones como más veras. ¿Algo? A mí me pide, hermoso. Hermoso. Oye. Raviolis. Los dos que más te gustan. Y mandé a traer una empleada esta semana para que te atienda como Dios manda. Un vaso con agua, el vaso con agua está ahí. ¿Quiere pescado? Pescado. Y esta la corté yo mismo con mis propias manos del jardín para ti. Imagínate. Además, estaba cortando la flor y me dio por componer una canción. No, mani, no la quiero escuchar. Salte, ¿sí? Qué ridículo, salte. No, yo sé que en el fondo la quieres escuchar. Igual hasta ahora tengo la primera estrofa y dice así. Fuego, calor y amor, fuego, calor y amor es lo que quiero yo de ti, mi amor. Quémame mucho, quémame, quémame. Bueno, la mejor palabra es belleza. Me da pena. No, ¿sabes por qué belleza? Porque está el niño Jesús, así se va a llamar por el momento. Jesús, estás tú que eres hermosa y estoy yo que tengo lo mío. ¿Qué pasó, mi amor? El bebé sí le gusta. Manny, salte. Salte de aquí. ¿Sí? Para la reina. ¿Quién es la reina de la casa? Tú. Hoy te dejo. Igual, cualquier cosa que necesites, mani, de aquí estoy. Lo que quieras. Ya hablamos. Estoy feliz. Listo. Señorita, servida. Ten un segundito. Un segundito. Gracias. Señorita, servida. Mire, tranquila, no se preocupe. ¿Cuánto le debo? No, ¿cómo se le ocurre, señorita? No se preocupe, ¿cómo le voy a cobrar? Mire, ¿sabe qué? Más bien cuídese. Tenga cuidado, señorita. No se le olvide, ¿oyó? Hasta luego. Hasta luego. Sí es, Ana, sí es. Sí, como lo estás viendo. ¿Está embarazada? Nadia Monsalve está embarazada. Esto sí es una noticia bomba, mi hijita. ¿Qué? Pues sí. Ahora hay que ver. Esa niña era una pícara desde que estaba chiquitica. Vamos a ver aquí, Ana, ha echado el paquetico, ¿no? Ay, son varias preguntas, Ana. Uno, si va a ser niño o niña. Dos, ¿de quién es ese bebé? ¿Y qué hace, Ana, llegando a la casa de los Barragán? Ay, yo no sé. Pero sí hay algo muy cierto, y es que si es niña, ya tiene la lápida en el cuello. Y si es niña, Nando Barragán la va a botar al mar. Pues como él siempre ha querido varones para la guerra, eso sí es ley divina, mi hijita. Hay que llamar a don Tim. Hay que llamar a don Tim. Para eso no se está pagando. Pues sí, hay que ser firme con él. ¿Dónde dejaste el teléfono, por cierto? Ahí lo dejé encima de la mesa. Pero es que tú nunca dejas las cosas donde dice la vez más. Ay, Ana, siempre lo... ¿Aló? Por favor, ¿con don Tim? ¿Quién la necesita? Don Tim nos está pagando para contarle cosas sobre los Barragán. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pero está hablando es con Frepe Monsalve. Es un hombre de Monsalve. ¡No! Me moriría por verle la cara cuando yo le diga que su hija tiene una barriga de muchos meses. ¡Salud! Disculpe, disculpe, señor Monsalve. Disculpe por dejarlo hablando solo. ¿Estás sentado? Cuando tenga algo importante que decirme, me vuelve y me llama porque en este momento estoy comiendo. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Se puso furioso? ¿Cómo que se puso furioso? ¿Qué hubo a Marque otra vez? ¿Se imagina donde esa muchachita se vaya y se quedamos en la inmunación? ¡Rápido, Berta! ¡Berta! Nos va a ir la platica. Ay, Dios. Cari, deberíamos comer. Mira, se lo repetimos mil veces a Milena. Por lo menos hagámoslo por los bebés y ya. ¿Timbraron? Sí. ¿Escuchaste? Sí. 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 ¿Escuchaste? Sí. ¿Qué? Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.